¿Planificate a sus órdenes? Oiga, ¿y qué es eso de la planificación familiar? Recuerda que cuentas con un servicio ¿Y qué métodos existen? de orientación telefónica ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo debo usar? al alcance de tu mano ¿Y dónde lo puedo obtener? 01800 849 2313 Una respuesta segura a tus preguntas sobre planificación familiar Consejo Nacional de Población Consejo Nacional de Población